Biografías en PBO Garcilaso de la Vega fue un importante militar y español. Su fecha de nacimiento no se sabe con certeza, pero se calcula que fue entre 1491 y 1503. Fue hijo de un noble toledano y comendador de la Orden de Santiago. Quedó huérfano siendo un niño y se educó como un aristócrata en la corte. Entablando amistad con los futuros líderes del imperio. Asimismo, destacó en los estudios al aprender griego, latín, italiano y francés. Muy cercano a la influyente Casa de Alba, utilizó sus relaciones para ser nombrado miembro de la Orden de Santiago, al igual que su padre. Comenzó su carrera militar en la Guerra de las Comunidades de Castilla. Siendo herido en batalla, contrajo matrimonio en 1525 con Helena de Zúñiga, muy cercana a la hermana del emperador Carlos V. Tuvo seis hijos, cinco con su esposa y uno natural, que terminó reconociendo y asignando una pensión para cubrir sus estudios. Durante estos años, escribió sus primeros poemas siguiendo la moda de la lírica cancioneril, además de entrar en la política al ser elegido regidor en su Toledo natal. Posteriormente, emprendería una serie de aventuras militares que lo llevarían a distintos lugares de Europa y África. Participó en la guerra entre Francia y España por el control de Italia. Por sus destacadas acciones, fue ascendido a gran maestre, tomando el mando de uno de los famosos tercios, las unidades militares más poderosas de la época. Asimismo, participó con su buen amigo y benefactor, el gran duque de Alba, en la defensa de Viena, que se encontraba asediada por las fuerzas turcas otomanas. Durante el asedio de la ciudad francesa de Niza, fue herido y falleció prematuramente el 14 de octubre de 1536. Su obra poética, corta en cantidad pero brillante en calidad, se resume en 40 sonetos, 5 canciones, una oda en lira, dos elegías, ocho coplas castellanas, entre otras. Sin embargo, no gozó del reconocimiento de sus obras hasta la publicación de estas en 1543. Desde ese año, su popularidad no paró de crecer, sirviendo de influencia para los grandes tribunos del siglo de oro español. Biografías en PBO